Muy buenas a todos, bienvenidos a un video más donde hablaremos un poco de lo que refiere la configuración de nuestra aplicación en LabVIEW referente al protocolo RS-232 para de esta manera utilizar ese protocolo y así poder comunicar otros dispositivos externos con nuestra aplicación. Para eso entonces aclarar que LabVIEW tiene muchos protocolos de comunicación y pues esa es una gran ventaja porque hacen que indiferente a la tecnología que utilice pues seamos capaces de enviar datos mientras respetemos esos parámetros de comunicación. Para esto necesitamos entonces tener instalado en nuestro computador algo que se llama así, el NIVISA. El NIVISA contiene todos los bloques que respetan el protocolo del RS-232 conocido también como comunicación serial. Así que pues una vez hemos instalado este paquete que es gratuito, vamos a dar clic derecho en el diagrama de bloques aquí donde dice instrumentos de entrada y salida tenemos un bloque solo para el serial. Aquí donde está esta tachuelita o esta pestañita podemos fijar digamos así ese bloque para poder explicar que contiene. En el bloque serial tenemos la configuración del puerto, la escritura, la lectura, cerrar el puerto, saber cuántos bytes están en el puerto, romper una comunicación, digamos podemos setear un buffer y podemos limpiar un buffer. De esta forma entonces el día de hoy gastaremos los esfuerzos en explicar este primer bloquecito que es el más importante de todos. Porque aquí se hacen configuraciones y de no quedar bien configurado pues simplemente la información que me va a llegar en el protocolo va a llegar de forma errónea. Bien, para acceder a la información de este bloque vamos a presionar CTRL H y vamos a darle clic encima. Eso nos va a dar la oportunidad de observar que tenemos que conectar a ese bloque. Como se dan cuenta son muchos recursos a configurar. El primero y más importante de ellos es el Visa Resource Name. Bien, básicamente en este le vamos a decir por qué puerto de comunicación serial vamos a conectar a nuestra aplicación. O sea que esto es lo que nosotros llamamos los puertos COM. También tenemos la rata de baudios como pueden observar aquí. Aquí tenemos la rata de baudios. También tenemos los bits de datos, los bits de paridad, los bits de control, de flujo de información. Entonces estos cuatro o cinco parámetros que he mencionado pues es básicamente lo que tenemos o debemos configurar. Dicho eso, ¿qué vamos a decir nosotros? Básicamente nosotros como en primera medida y sin profundizar mucho pues vamos a necesitar este y vamos a necesitar algunos pero no todos. Toda la información que aquí configuremos queda almacenada pues digamos en este recurso de Visa donde me va a decir pues el puerto donde estamos trabajando y con las configuraciones que hemos hecho. Dicho eso, entonces vamos a proceder a configurarlo. Cerremos aquí. Vamos a crear entonces aquí donde dice Silver, aquí donde dice Entradas y Salidas, el Visa Resource Name que está aquí. Aquí nosotros podemos acceder a los puertos de comunicación serial. Entonces yo tengo conectado mi microcontrolador en el puerto con número 8. Voy a darle un poco más de tamaño para que nos quede un poco mejor. Y acá en vez de este nombre lo voy a colocar Com Select. Com Select. Voy a poner así como seleccionar el puerto Com. ¿Listo? Otras de las cosas que vamos a necesitar pues va a ser la rata de baudios. Para eso yo recomiendo utilizar aquí donde dice Rings y Enumerator en vez de enumerador utilizar estos que dicen Test Ring. Y este precisamente es como un enumerador pero me permite hacer otro tipo de cosas. Como por ejemplo, en Editar Items me va a permitir agregar ítems, como pueden darse cuenta aquí, como si fuera la máquina de estados. Entonces en este caso pues las configuraciones básicas son 4.800, 9.600, 10.9.200, 115.200. Entonces 115.200. 115.200. Así. Y listo. El asunto es que estas son las etiquetas, así es como se llaman. Mientras, este que está aquí a la derecha es el valor. Entonces él empieza por defecto en cero y lo hace de manera secuencial. El llamado me permite quitar esta opción de aquí y darle los valores que yo quiera. Yo digo, no, pues esto es 4.800. Este es de 9.600. Este es de 19.200. Y este de acá, pues 115.200. Entonces ya con eso le hemos establecido los valores que determinamos. Aquí se me borró. No me permite eso. Mire que en vez de 115.200 me da 65.535. Eso a qué se debe? Eso se debe a que si voy aquí donde dice tipo de dato, es un entero de 16 bits. Para trabajar 115.200 tiene que ser un entero de 32. Agregamos o corregimos el entero de 32 bits sin signo. Y regresamos entonces a donde estábamos editando. Y ahorita sí podemos colocar 115.200. Cerramos aquí. Sigue sin aparecerme. Quién sabe por qué será. Vamos a darle primero aquí OK. Posteriormente vamos a ingresar a editar los ítems. Si de pronto ya cambiando este tipo por 32. Aquí sí ya me va a dejar 115.200. Y ahí sí ya me lo permitió. Entonces este último lo podemos borrar. Vamos a darle aquí donde dice OK. Entonces ya una persona le puede dar cualquiera de estos valores. Ya están valores predeterminados. Y nosotros podemos establecer esos valores. Otra de las cosas que podemos hacer es. Mismo proceso. Sacamos un llamado por acá. Un ring. Y vamos a darle pues en propiedades o en editar ítems. Le vamos a dar algunas tampoco así. Vamos a decir que pues nosotros podemos comunicar en modo de 7 bits. En modo de 8 bits. Y en modo de 9 bits. O por lo menos yo conozco el protocolo de esta forma. De esta forma nosotros típicamente deberíamos estar configurando en 8. A este lo vamos a llamar la rata de baudios o el baud rate. Baud rate. A este lo vamos a llamar. Básicamente lo que es la data bits. Cuántos números de bits voy a configurar. Seleccionamos. Alineamos. Y le vamos a dar un tamaño. Vamos a darle aquí un tamaño. Vamos a poner que sea un 24 para todos. Y ya tenemos configurado esto. Entonces aquí tenemos la configuración. Hay cosas que faltan por configurar. Pero ya les digo de dónde las vamos a sacar. Una vez explico un concepto importante. Es esta configuración. Yo ingreso aquí al visa. Y voy a caer el bloque. Y lo juntamos precisamente donde pertenece. Venimos aquí en la rata de baudios. Y colocamos la rata de baudios. Y la data, el número de bits. Pues también lo vamos a colocar ahí. Y listo. Ya está montado entonces nuestra aplicación. Dicho eso. Ya con eso prácticamente hemos configurado. Pero ¿qué podemos observar? No lo hemos terminado de conectar. Todavía faltan cosas. Y ya se pone incómodo. Porque tenemos tres elementos a manipular. Y mencionar que ya tenemos otros elementos pendientes por conectar. ¿Qué sucede? Si venimos aquí a las ayudas de las views. Y le decimos que nos encuentre un ejemplo. Hay un ejemplo que aparece así. Serial. Y es escritura. Y lectura seriales. Vamos a ingresar. A ver qué nos recomienda la view. Y él nos va a recomendar. Miren nosotros tenemos acá. Tenemos varias cosas. Pero mire que también tiene uno para la paridad. Entonces hay varios tipos de paridad. Paridad non. Paridad odd. Evento. Marcada y espaciada. Si nosotros ingresamos ahí a ver cómo tiene los ítems. Si nosotros vamos a donde dice. Aquí se me fue este. Propiedades. Venimos a donde están los ítems. Vamos a observarlos por acá. Nos encontramos. Pues no aparecen. A ver por qué no aparecerán. Propiedades. Pues no aparece. Interesante. Interesante. Pero si ingresamos aquí a la información de este señor. Nos vamos a dar cuenta que esto. Tiene esta paridad. Y esa propiedad. Si que tiene unos valores. Miren. Entonces. Que no tenga paridad es un cero. Que tenga una paridad odd es un uno. Un evento es un dos. Una marcada es un tres. Y un espaciado es un cuatro. Entonces mire que esto me lo da el mismo. El mismo visa me está dando eso. Entonces yo. Para no estresarme la vida. Lo que voy a hacer es copiar. El bloque de paridad. Que ya sabemos que significa. Y lo vamos a pegar acá. Que ya tenemos bloque de paridad también. Posteriormente. Que dice también. Esta parte de acá. Los bits top. Los bits top. Son diferentes. Porque si yo los observo. En lo que son bits top. Son unos. 1.5 y 2. Pero en propiedades. Eso no equivalen a esos números. 1 es un 10. 1.5 son 15. Y 2.0 son 20. Entonces. Ahí también hay que crearse. Este ring. Con esos valores. Que lo voy a copiar. Y lo voy a pegar. Porque ese es el mismo que vamos a utilizar. Y finalmente. Control de flujos. Este control de flujos. Si que tiene bastantes cosas. Entonces. Normalmente. Yo nunca lo he trabajado. Pero es para trabajar algo. Que se llama. Los caracteres. Es para tener un control de flujo. En DTR. En DTR. DSR. RTS. Y CTS. Pero no recuerdo bien. Y nunca lo he utilizado realmente. Vamos a copiarlo de todas formas. Para que nuestra aplicación. Quede con esa posibilidad. Entonces. Típicamente. Esta es la configuración. Con la que viene. Que vamos a decir acá. Bueno. Vamos a seleccionarlo todo. Que tengan el mismo tamaño. Pues. Entonces. Eso es importante aquí. Que estén alineados. Que estén equispaciados. Y ya está. Nuestro control. Entonces. Miren. Yo creo que observemos lo siguiente. Eh. De hecho. Son tantos los parámetros. Que hay que conectar. Que miren. Que las figuras. Ya aparecen un poco pequeñas. Recuerden. Que eso lo podemos hacer. Aquí clic derecho. No ver el icono. Y pues eso le reducciona el tamaño. Pero ya le tocó no ver las cosas así. Porque tiene tanto por configurar. Que se vuelve tedioso. Y sin embargo. Pues. Eh. No es la forma más profesional de hacerla. Entonces. Yo puedo colocar el bit de stop. Lo podemos colocar. Control. Control. Paridad. Es el control de el bit de stop. La paridad que es esta. Va aquí. Paridad. Y este que es el control de flujos. Va. Eh. Aquí. Y ahí tenemos organizado. Le damos a la que en la escobita. Para que lo organice. Y esta es la configuración. Entonces. Eh. De momento voy a dejar así la configuración. Quiero que entendamos. Que hace cada una de ellas. Esta es la configuración básica. Que vamos a tener que hacerle. Pues a nuestro puerto de comunicación. Y de hecho es flexible. Porque. Pues. Ya me permite. Seleccionar. En caso de que necesite. Otro tipo de paridad. Otra cantidad de bit de stop. Y algún control de flujos. Que pues. Repito. Nunca lo he utilizado. Así que bueno. Espero. Pues les haya gustado. En el próximo video. Lo que vamos a ver. Es como esto. Lo podemos minimizar. Para que no sea tan grande. Porque es que. Son muchos controles aquí. Como podemos hacer. Para que sean menos controles. Así que bueno. Eh. Nos vemos ya en el próximo video. Eison. MESA